Leal, cagoso, cancilar, aún no tienes años pa' votar y ya pasas del rollo de vivir chorizos y delincuencia victimal con parapropiedad de los que no quiero elegir Chacuando el oro oscuro calijón, un burrata y te come a dorar a punta de navaja y empujón, el coche vacío va cambiando de dueño y de lugar que no se mueva nadie, has ordenado y mal ya quince planos en un mes y vieja pura el vino que has becao y nunca preguntado ¿De dónde sale el tonto y su pared?